Atención a esta noticia que dice que 76.978 mascarillas defectuosas de Ábalos tenían agujeros en medio de los filtros. Ahí lo tenemos. Para respirar mejor, Jesús. Señor Simón, esto de las mascarillas con agujeros en medio de los filtros, ¿esto para qué servía? Pues no lo sé. Ábalos, el PSOE, tal, ¿qué puede salir mal? Lo lógico es que las mascarillas vayan a conocer. La culpa también es de Ayuso. La culpa, yo estoy convencido, que es de Ayuso, del PP o yo qué sé, del Sun Sun Corda que pase por allí. Desgraciadamente es que encima ya no es que sean ladrones, es que encima son malos porque ¿qué les costaba traer mascarillas buenas con la de dinero que se han levantado? Es increíble, es increíble. Pero bueno. No, pero siempre te pueden mandar una remesa de mascarillas que estén en mal estado. Lo que hay que hacer, evidentemente, si llegas a comprobar que están en mal estado, pues es devolverlas. Bueno, claro. Reclamar el dinero. Claro, claro. Y lo mejor. Ir a más, es que ni se hace eso. Se almacenan, se pagan sin mirar, sin revisar. Se almacenan. O sea, el problema de verdad que yo creo que tenemos en España, y lo digo absolutamente en serio, es los políticos que tenemos. O sea, es un desastre la clase política, todo el establishment y la industria política que tenemos, que lo que tenemos que hacer es intentar terminar con ella y poner más profesionalidad en esto. Porque es que si no, de verdad, casos como estos vamos a tener, bueno, ya tenemos semana, 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 semana. Hay un escándalo diferente. El problema es efectivamente la comprobar y en el caso de, en algunos casos que se iba a reclamar, necesitaban comprobar de que fueran para devolverlas, de que efectivamente estaban defectuosas, de ahí que se almacenaran. En otros casos, incluso se perdió todo un avión, todo un avión, se perdió entero, lleno de mascarillas y nunca llegó. Hombre, curiosamente era también de la señora Ayuso el avión que se perdió con todo ese material. Pero bueno, en cualquier caso… ¿No lo pilotaba ella o era… No, no lo pilotaba, pero ella anunció que iba a llegar, pero nunca llegó. Era el controlador. Nunca llegó, pero el dinero también no sabemos, tampoco sabemos qué pasó con ese dinero. También me llama mucho la atención, de verdad, con ese alegato de todos, con todos los políticos malos, malos, y si son socialistas más, más, ese afán de ser político, o sea, llama la atención.